Saludos cordiales a todos los amigos televidentes de NS11, también a ustedes que están en sus casas, desde su trabajo, estamos acá informándoles desde la zona del Caribe de nuestro país, exactamente la ruta 32, en la zona exactamente de Guapiles, donde en estos momentos, como ustedes pueden ver, estamos sobre el paso de desnivel que queda en este lugar, uno de los tantos, que está casi terminado. Podemos decir que está a un 99% de finalizado, veamos como algunos conductores han pasado ya sobre este paso de desnivel, inclusive a pesar del peligro y todo lo que conlleva, veamos. Aquí, inaugurando el paso a desnivel, donde va a quedar la rotonda aquí, en la bomba Santa Clara, fue pucha que me voy, dio cinco ahí para abajo. Así que señores, inaugurando, miren ustedes, acaban de abrir aquí para acá, ahí está la bomba Santa Clara, así que, aquí estamos. Pero, ¿qué dicen los conductores y también los vecinos acá, de la zona de Guapiles, que ya ven cómo esta ampliación de la ruta 32, por lo menos en este trayecto, ya va tomando forma? Podemos decir que, en términos generales, está a un 85%, para ellos ha sido muy difícil, porque estamos hablando de una obra que inició desde el año 2018, que ha tenido muchos problemas y que también muchos atrasos han echado el traste, para que esta obra se construya de manera más rápida. Veamos lo que dicen los interesados, en este caso, que son los conductores también, y también vecinos. Veamos, al famoso paso de Tortuga. Bueno, decían los señores de antes, pero es mejor despacito, con buena letra, y que algo que quede bien hecho, que no va a la carrera y que no vaya a funcionar. Claro, aquí los vehículos ya se, algunos estrenaron aquí, ese paso de nivel, aunque no está completo, ahí ya pasaron. Venían mirando ese, bueno, esa carretera que va quedando, de verdad que de lujo, va a ser una maravilla para transitar a la provincia de Limón, en el Caribe, que tanto le produce al país, verdad, por supuesto. No, todavía no está al 100%, ha sido muy tedioso, y hay uno que anda en ruta, verdad, se complica un poco la situación, pero yo pienso que, que por lo menos ya va avanzando un poco más que al principio, verdad. Ya se le ve más forma y todo. Ya se le ve más forma, claro, ya vamos en un carril cada, cada vía, entonces, siento que sí. Cuando finalice, me imagino que sí va a quedar, bueno, con mucha facilidad para ustedes y más ágil. Claro que sí, hay más rapidez para desplazamiento, verdad. Bueno, y según las últimas afirmaciones por parte de Luis Amador, el ministro de Obras y Transportes, la ausencia de una adecuada preingeniería tiene la ampliación de la ruta 32 paralizada en grandes trayectos, y es que la obra arrancó en el año 2018 sin una verdadera planificación de proyecto y un inadecuado procedimiento para el cálculo de costo. Pero actualmente, pues hay un faltante cercano a los 500 millones de dólares para poder hacer que esta obra concluya y también para pagar las diferencias de precios que hay desde que se inició el proyecto hasta este momento. Desde la ruta 32, acá en el sector de Guapiles, un informe de Alberto Cuadra, NS11. Gracias. Gracias. Gracias.